Dos sujetos fueron sorprendidos infraganti en el interior de una carnicería en la cual presuntamente pretendían realizar un robo en el negocio ubicado sobre la calle Zempola en la colonia Unidad Modelo del municipio de Monterrey, donde fueron detenidos por elementos de fuerza civil del estado. Al arribar, los uniformados notaron a simple vista que la cortina del local estaba forzada. Ingresaron al lugar y los hombres fueron sorprendidos intentando abrir la caja fuerte con una barra de metal, por lo que ambos sujetos fueron detenidos e identificados con los nombres de Dante N. de 20 años de edad y Omar N. de 37 años.